bien bien vamos a ver ándale bien loco bien creí así como que nos anda fallando la la cámara ya es que tantos vídeos que he grabado obviamente pues se llega un momento en el cual ya pues a mis amigos como les iba diciendo ya estaba perfectamente bien este vídeo grabándose y en eso que la cámara deja de tener conexión quién sabe qué le pasó pero bueno vamos a hacerlo lo más rápido antes de que vuelva reiniciarse y no puedo hacer el gran gohan amigos al gran gohan tuve que reiniciar la de fábrica para que me dejara hacer este gran drago no pueden hacerla geométricamente darle la textura que debe tener y listo mis amigos listo mis valientes vale vale si no soy español amigos pero digo vale porque ya se me se me contagió el vale vieron esta gran jugarreta vale papá chéquenlo 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 papá vamos por acá andas muy bien seguimos con esta parte recuerden que es como un bosquejo va y 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 Ahí está con un gran poder Un gran poder Del gran Gohan ¿Qué tal mis amigos? Por de ellos Por de ellos Listo, un gran Gohan Listo para la gran pelea Haremos en próximas emisiones Más dibujos del gran Gohan ¿Qué tal mis brothers? Bien mis amigos, bien mis panas Bien mis chingus Vámonos bien Ricky Listo para todos mis amigos De todo el mundo Wow Bien amigos Nos vemos en el siguiente dibujo Hasta la vista Dale muchos likes, comenta y comparte ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en cuanto! ¡Gracias por verlo!